Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse si lo estoy invocando al personaje espero que por segunda y última vez porque voy a admitir que no me gustó la película es otra secuela legado de esas que en realidad lo que buscan hacer es viste ese personaje o ese acontecimiento o ese lugar o esa escena del original bueno eso la referencia viste que eso es lo que es Betelgeuse, Betelgeuse en parte es lo mismo que fue Alien Romulus y después es lo mismo que hacen Furiosa que es lo mismo que hacen muchas películas de Marvel de Star Wars o Ghostbusters también este año y si ya sé que mi pelo parece el de Betelgeuse pero ya me lo voy a cortar, próxima semana así que no la hagamos muy larga esta review vayamos directamente a todos los puntos que no me gustaron y por qué antes de eso sí voy a remarcar que visualmente está bien estéticamente está bien responde positivamente a lo que fue la original los sets están bien reconstruidos la casa, todo el mundo de los muertos el mismo Betelgeuse se, Michael Keaton está viejo pero es reconocible los personajes, bueno nada pese a que por alguna razón están casi idénticos por ejemplo Winona Ryder no se cambió ni un día el peinado pero bueno no importa la música está buena y voy a admitir que es una peli que por lo menos es entretenida no aburre y no dura tanto ¿es igual de entretenida que la original? no, no lo es porque es una peli un poco más confusa y no es confusa que no se entiende sino confusa de qué me están contando así que un análisis más desde el guión que es en general lo que me gusta hacer a mí porque de nuevo es lo que estudié voy a intentar responder la primera pregunta ¿de qué trata Betelgeuse Betelgeuse? para eso voy a tener que explicar comparativamente de qué trata la original Betelgeuse 1 trata sobre una pareja que quiere vivir idílicamente en este pueblo lejos de la urbanización en una casa grande para ellos y accidentalmente mueren al morir se convierten en fantasmas y tienen que esperar antes de pasar a la otra vida así que se van a quedar con fantasmas atrapados en esa casa la casa es vendida a una familia un poco estrambótica todo lo opuesto a lo que eran ellos con un padre que quiere que no lo molesten que no le hinchen los huevos una esposa que es una artista que nadie la reconoce como artista porque no es muy buena pero es muy excéntrica y es muy demandante que a su vez es la madrastra de la hija de él Winona Ryder que es una chica con vamos a decirlo un mood o sea una forma de ser un estado de ánimo muy particular lo que tiene esta chica que es oscurito o sea no es gótica en parte es góstica pero es como que la tipa es una emo una emo de los ochentas y su mood es solamente ser eso pensar en la muerte y en cosas tenebrosas porque siente que el padre no le da bola y no se lleva bien con la madrastra pero eso es todo lo que es la chica está en su mundo y tiene que conectar con estos fantasmas los fantasmas van a hacer lo posible para echarlos porque no quieren vivir los próximos 125 años con esta familia para eso como ellos no lo pueden hacer solos van a contratar a Betelgeuse que es un exorcista de los vivos o sea en vez de que venga un vivo a exorcizar fantasmas es un fantasma que exorciza gente viva es muy interesante el concepto pero Betelgeuse a su vez es un muerto que ellos no pueden controlar y al tipo le gusta hacer de las suyas Betelgeuse tiene su propio plan que es quedarse en el mundo de los vivos y para eso se quiere casar con Winona Ryder que era menor de A listo fin al final del día de antagonista es Betelgeuse pese a que hay un antagonismo entre los fantasmas y la familia nueva ¿de qué trata la nueva película? porque esto es fácil de explicar con la primera película ¿y la nueva de qué trata? ¿quién es la protagonista en la nueva? a ver no es Betelgeuse aunque pareciera que arranca con Betelgeuse porque tenemos tres subtramas y no tenemos trama principal una subtrama que podría ser la principal pero no lo es es que volvió la esposa la ex esposa de Betelgeuse interpretada por Monica Bellucci que parte en realidad de un gag de la primera película que es cuando Betelgeuse se está casando con Winona él saca el anillo y el anillo está en un dedo en un dedo cortado y Betelgeuse dice en tono cocoso disculpame no sé de quién es esto o no ella nunca importó o le hizo algo así como que es un chiste es un gag y tira el dedo y se llega con el anillo de ahí parte esta subtrama de que ese dedo le pertenecía a Monica Bellucci que no lo tiene en la nueva peli si no me equivoco y vuelve de estar deconstruida y no sé por qué ella estaba toda en una caja todas sus partes cuando hay un montón de otros muertos que están por partes también pero no están así y Monica Bellucci vuelve a vengarse de Betelgeuse por haberla matado ella además tiene la habilidad de succionar almas bien ¿esta es la trama principal? no ¿por qué? porque si esta fuera la trama principal no tiene absolutamente nada que ver con toda la historia de la familia de los Wits Wits bueno no me acuerdo el nombre pero de Winona la madre y la hija nunca está conectada Winona con ellas hasta el final y es simplemente una especie de mini obstáculo en la boda en el clímax así que como Monica no es una antagonista de todos los demás solamente Betelgeuse no puede ser la antagonista principal y a su vez eso no lo convierte a él en el protagonista de la peli pero no es simplemente por eso porque la peli nunca es sobre Betelgeuse Betelgeuse es una herramienta que utilizan todos para cumplir ciertos objetivos ¿es la hija? ¿es Jenna Ortega la protagonista? Jenna Ortega es una chica adolescente angst o sea enojada teen angst son estos adolescentes que están siempre molestos son los adolescentes modernos aquellos de los que Jenna Ortega de hecho interpreta en una forma en Merlina o Wednesday o Miércoles la serie Los Adams producida por Tim Burton que es esta adolescente que tiene una causa activista ella pelea por el medio ambiente y siempre está enojada con la madre pero es una rebelde sin causa entonces es como que no tiene un mood como era la Winona joven que bueno era una personalidad de ella pero listo nada más y estaba aceptado así y no jodía con eso esta es la típica adolescente Jenna Ortega no destaca su personaje no destaca en la película y Jenna Ortega es un papel que ya hizo en otras oportunidades así que tampoco es la gran cosa y ni hablar que es una chica super feminista que si se va a disfrazar de alguien de Marie Curie bla 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 no sé es aburrido ya está ya lo vimos mucho en este último tiempo y la relación que tiene con la madre incluso hace que el personaje Winona sea aburrido porque parece el mismo personaje que hace en Stranger Things que también tiene una relación distante con los hijos y siempre está triste y siempre está como con miedo y que no se anima a hacer las cosas y demás cuando no se parece en nada a la Winona de la primera peli o sea no pido que se parezca físicamente o lo que sea o que sea exactamente la misma personalidad pero tanto cambió tanto tan alevosamente donde está esa personalidad combativa que tenía la primera Winona esa personalidad de hacer las cosas tomar decisiones bien la trama de esta chica es que se enamora de bueno spoiler alert es un muerto no es tan difícil de adivinarlo igual porque las pistas son muy obvias y este muerto lo que quiere es cambiar el alma de él por la de ella así que quiere que ella se vaya al más allá y él se queda en la tierra de los vivos esto podría ser la trama principal y que la madre Winona quiera salvarla y para eso llama a Beetlejuice todo esto está en la peli ¿por qué no es la trama principal? porque se resuelve antes del clímax en el tercer acto así que si se resuelve antes del clímax por lógica pura no es la trama principal es un obstáculo que tienen que resolver así que si él no es el antagonista el chico este entonces Jen Ortega no es la protagonista antes de seguir si les está gustando el video y la review por favor denle un me gusta y suscríbanse al canal si les gusta mi contenido tengo muchas más reviews así que capaz que alguna le gusta síganme nos vamos con Winona Ryder Winona acaba de perder al padre al principio de la peli el padre igual está en la peli porque si matas un personaje en este universo fílmico técnicamente tiene que poder volver a la pantalla porque es una peli sobre muertos excepto los fantasmas del original eso nos avisan que no van a estar porque encontraron un vacío legal y pudieron ir al más allá antes de su tiempo honestamente hubiera preferido ver a Alec Baldwin y Gina Davis pero creo que están mucho más viejos de lo que deberían estar sus fantasmas no hacen a la historia igual no importa Winona perdió al padre así que tiene que volver a todo este mundo tiene una relación mala con la hija tiene a una gente que es un tipo que se aprovecha de ella que quiere su dinero y su fama no cree en ella y se quiere casar con Winona Winona no toma muchas decisiones en la película es bastante pasiva lo cual es muy molesto porque si es la protagonista como todo indicaría que lo es entonces su conflicto es con Beetlejuice Beetlejuice volvería a ser el antagonista de ella aunque en realidad se necesitan mutuamente y al final él quiere volver a casarse con ella así que es el mismo clímax en la original solamente que en este caso no lo matan con uno de los gusanos del desierto o de gusanos de arena sino que lo derrotan al decir su nombre otra vez bueno previamente hay un contrato que el contrato tiene que ser nulificado por un artículo no sé qué la burocracia etcétera etcétera bueno esa parecería ser la trama principal Winona Raider es la protagonista quiere salvar a su hija y para salvar a su hija tiene que hacer un trato con Beetlejuice que es el antagonista y quiere casarse con Winona para volver a la tierra o sea es lo mismo es lo mismo es una copia una burda copia es una trama principal muy débil aparte repetitiva que flaquea a lo largo de la peli y cuando me refería a Confuso me refería a que bueno nos queda muy claro cuál es el antagonista que tenemos que seguir Monica Bellucci sobra en la peli su personaje sobra todavía más si estaban esperando mucho de ella porque el trailer así lo vendía lamento decirles que no el otro chico también podría haber sido un buen antagonista es un fantasma realmente malvado pero nada lo derrotan muy fácil y muy rápido entonces como que es un poco no sé decepcionante y después tenemos todo el universo de parecidos o de cosas legado ¿no? objetos, personajes que vuelven que es agotador por ejemplo en la original la sala de espera tan famosa tan graciosa tan divertida donde tenemos al tipo que se le encogió la cabeza y después aparece de hecho el aborigen que lo hizo bueno eso es gracioso en la primera es uno de los tantos muertos que está ahí con una carita graciosa una cabecita graciosa y al final Beatles habla con él es un personaje que aparece de tantos en la sala de espera bueno por alguna razón los productores sienten con estas secuelas legado que la audiencia le gustó ese tipo ese personaje en particular le gustó ese así que hay que traerlo de vuelta no una vez no una vez vuelve 20 veces el personaje o sea repartido en otros 20 idénticos a él todos iguales para que no sirvan para nada excepto él a ver yo estoy en contra de traer este tipo de personajes porque si no son secundarios son super extras pero querés traer ese tipo y decirle Bob y que sea gracioso Bob bueno trae a Bob y que sea exactamente lo mismo porque lo multiplicas que había un todo un destacamento de tipos que les encogieron la cabeza porque no es un monstruo el inframundo el chabón es un humano que le encogieron la cabeza en una expedición fin todos los otros de donde vienen me estoy enojando pero no son las pequeñas cosas que no tienen mucho sentido a la gente no les molesta ojo no les molesta ya sé pero les debería por lo menos interesar a los que escriben estas películas cuál es la lógica de eso el personaje bueno que sí me gustó es el de Willem Dafoe que es un actor muerto que en su día interpretaba papeles de policía entonces ahora está obsesionado con ser el policía del inframundo o de los muertos y es muy gracioso realmente su personaje es el más divertido de la peli porque no se está tomando nada en serio y es divertido como interpreta al típico detective de cine noir de cine criminal de la época pero todas las continuas referencias a la original me agotaron en el funeral del padre de Winona hay un coro de niños que cantan la canción que ellos la familia en la original cantan y bailan en la mesa cuando los dos fantasmas no Beatles los dos fantasmas los hacen bailar y cantar para asustarlos ese tema que es aleatorio es un tema más utilizado para esa escena y ese momento está de vuelta en el funeral ¿por qué? ¿por qué iban a cantar ese tema? ¿era fan el padre del tema? hay varias escenas musicales está el soul train o sea el tren del alma que aparte hacen el juego de soul como género de música y como alma que ya lo hizo Pixar y es un grupo de todos afroamericanos bailando y se suben al tren lo cual me hace preguntarme ¿siempre están estos? porque tienen que ser afroamericanos porque la música soul es afroamericana pero hay todos los otros fantasmas muertos digamos que tienen que ir al tren ¿dónde están? hay un segmento musical hay dos segmentos musicales con Beatles especialmente el climax tiene una escena musical que es muy mala la canción elegida es aburridísima no es catchy no es pegadiza y en sí se siente alargada innecesariamente no era un musical Beatles la primera ¿tiene escenas musicales? sí un par pero sirven el propósito de la historia hay una lógica detrás esa familia en esa escena no empiezan a cantar y bailar porque les pintó o porque la película dijo necesitamos una secuencia musical es porque los fantasmas estaban intentando asustarlos sin asustarlos con muerte y sangre porque le dijeron que eso no sirve entonces intentaron algo distinto que sea un poco más inofensivo porque son gente buena los Maitland por eso nada más y al final del día esta secuela pierde lo más importante que es el tono de la original la original es como una especie de fantasma de Canterville el fantasma de Canterville es un fantasma que quiere expulsar de su castillo a esta nueva familia e intenta asustarlos y asustarlos de mil maneras distintas pero las familias son muy modernos para su gusto y no se asustan con nada y es una comedia negra Beatles original también son unos fantasmas que quieren asustar a esta familia estas familias son muy excéntricos y muy modernos y no se asustan con los chabones eso es también el punto esa comedia que hay detrás de todo de lo raro de lo distinto algo de los locos Adams la nueva se siente mucho más realista mucho más de nuestro mundo y por eso para mí falla falla en ese chiste en ese humor y no hablo del humor zarpado que tiene Beatles que ya es súper canceladísimo que para mí está bien en la peli original hoy está muy rebajado el personaje de Beatles está muy rebajado en la película no sé si Michael Keaton le puso demasiadas ganas honestamente pero falla en otro en el tono no se siente como una secuela de aquella se siente como una repetición de aquella sin alma sin espíritu y se nota mucho que Tim Burton o Tim Burton como me dijo un yankee hace poco no es el mismo de hace treinta y pico años y se nota Beatles Beatlejuice Beatlejuice esperando que con eso se haya ido para siempre el personaje y la historia y no hagan una tercera parte porque honestamente no no la necesitamos no necesitamos esta no necesitamos ninguna más la primera es un clásico déjenlo ahí por favor supongo que acá tengo a fans de Beatlejuice por lo menos la original díganme cuál era su personaje favorito de aquella película y por qué quiero leer esos comentarios muchas gracias por haber visto el video muchas gracias a los miembros del canal por seguir acompañándome ya pasamos el año del canal ya pasamos los 10.000 suscriptores así que en este segundo año 25.000 no parece tan lejano por favor con su ayuda y su recomendación les agradezco un montón lo que siento se resume en una palabra mil gracias dos mil gracias gracias a mi amigo Ale Vitali por ayudarme a componer música original para el canal y síganme en mis redes sociales si quieren enterarse cuando subo videos nuevos les recomiendo la review de Alien Romulus si les gusta algo en esta misma onda y nos estaremos viendo con el próximo video corte ¡Gracias!